El odio a las personas pobres tiene un nombre, se llama aporofobia, esta parada nueva se han parido así pero con una herida antigua me pareciera no cerrar jamás, una maldición residual creciendo como una planta envenenada entre sus ojos acumulados de distintos sistemas fallidos, despiadados y enfermices, la rabia del alma colectiva de esta especie que sabe odiar, odiándose a sí mismo. El mundo que es un pañuelo con almas de neón despiden mirando el cielo.